Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de participar en este domingo de poesía de charla de libros. El día de hoy comparto con ustedes un poema de Valentina Novkovich, poeta serbia. Ella estudió ruso en la universidad y se graduó como especialista en literatura rusa. Escribe poesía, relató cortos, traduce del ruso al serbio y además escribe reseñas literarias. Sus poemas han sido traducidos al ruso, inglés, macedonio, rumano, uzbeco y por supuesto, español. El día de hoy voy a compartir con ustedes de Valentina Novkovich su poema Balanceo de la Cuerda. La vida tiene ojos grises que han olvidado lo que es la felicidad y las pompas de jabón que una niña en silla de ruedas intenta alcanzar. Una sonrisa es a veces un hueso roto de ilusión y una piel que es crucificada por un motivo superior y sobre todo es un ligero balanceo de la cuerda que nos mantiene en pie mientras caminamos en el hielo. Balanceo de cuerda de la poeta serbia Valentina Novkovich. Muchísimas gracias por escucharme. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México.